Por fin había llegado el momento esperado. Nicolás Maduro entró al lugar de la entrevista jovial. Quería de inmediato romper el hielo. El camarógrafo Martín Guzmán grabaría a Maduro. Llegó tratando de bromear con Jorge, preguntándole por su esposa, diciéndole hoy qué flaco te ves aquí en persona. Ramos se mantuvo serio y enfocado. Mi primera pregunta tenía que marcar el tono de la entrevista. La primera pregunta fue... ¿Cómo le llamo? ¿Un presidente o un dictador? Entonces desde ahí la cara del tipo se transformó. ¿Cómo lo toma? Mal, porque saca la constitución y me dice yo me llamo Nicolás Maduro y tú me puedes llamar como quieras. Y bueno, Juan Guaidó dice que usted es un usurpador y tampoco le gustó. La entrevista ya había empezado con fuerza y no había marcha atrás. Cuando empieza la entrevista, el ambiente se empieza a poner un poco tenso. Se sentía, se sentía el nerviosismo en el aire de todo el mundo. Lo interesante, Ilya, me parece que cuando tienes la posibilidad de empezar a llamarle en Miraflores, dictador, usurpador, asesino, aunque atribuyan las fuentes como nos corresponde como periodistas, algo se fractura, algo se está rejebrajando dentro del régimen de Maduro. Es decir, tú le pusiste un espejo frente a su cara y eso le molestó. Claro, lo que le estoy diciendo es millones de venezolanos creen que usted es un dictador, creen que usted es un asesino, creen que usted se ha robado el poder. Eso es lo que ellos piensan y él no está acostumbrado a que le digan la verdad. Miraflores, el Palacio de Miraflores, es muy bonito, pero es una burbuja y se creen sus mentiras ahí. La productora Claudia Rondón estaba tomando notas de la entrevista. El camarógrafo Juan Carlos Guzmán se concentró en la pantalla de su cámara. Yo tenía a Jorge y veía a un Jorge muy concentrado en lo que tenía que hacer, en su labor, en las preguntas y cómo, sabiendo que siempre, sobre todo Maduro, que ha tratado de imitar muy bien a Chávez, trataba como de diluir las preguntas. Mientras las preguntas de Ramos se hacían más certeras, las respuestas de Maduro subían de tono y llegaron a las amenazas. Me saltó un poquito la alarma, fue cuando dijo, si tú fueras venezolano, tú estarías pagando con la justicia lo que tú estás diciendo. Espero mucho de ti. Han transcurrido 17 minutos de la entrevista entre preguntas de Ramos e insultos de Maduro. Hubo preguntas sobre la falta de democracia en Venezuela, la tortura, los presos políticos y la crisis humanitaria. Es curioso porque tengo 17 minutos de entrevista y es una entrevista dura, pero aguanta la entrevista. Después de 17 minutos puedo aguantar 20 o 30, ¿no? Los ánimos estaban caldeados y era el tiempo de pasar de las palabras y las declaraciones oficiales a las imágenes. Cuando le digo que la revolución ha fracasado después de 20 años y él me dice que no es cierto, que tiene muchos logros, le digo, déjeme demostrarle que no es cierto y le muestro a estos tres muchachos comiendo basura de un camión de desperdicios. ¿Tienen que sacar la comida de la basura? Sí, tenemos hambre. Tengo más goma, uno ahora lo saca, ¿dónde está mierda? Hay que cambiar de presidente, es un silvestre, estamos ostinados de este presidente que tenemos aquí en Venezuela. No aguanta y yo sé que ahí se rompe. ¿Qué sacaste del... El día antes de la entrevista, el domingo pasado, Ramos y su equipo habían recorrido las calles cerca del Palacio de Miraflores y habían grabado con el celular estas imágenes de jóvenes comiendo lo que encontraban en un camión de basura. Comen la basura ahí mismo porque se están muriendo ya. En las notas de Rondón aparece lo siguiente. Decía, tú traes basura o tú te vas a tragar toda tu basura. A pocos metros de allí estaba sentada María Martínez Guzmán. Yo solo empiezo a escuchar Jorge Ramos, Jorge Ramos. Maduro nunca se refiere a Jorge como Jorge o señor Ramos. Le decía todo el nombre. Jorge Ramos y la voz empieza como a subir. Y le empiezo a preguntar al joven al lado, yo siéndome la boga, porque yo obviamente estoy escuchando los gritos. ¿Está pasando? ¿Están peleando? ¿De qué se trata? Deja ver. Y me decía, no puede moverse señora, tiene que quedarse ahí señora, no puede moverse. Lo queremos sacar. No podemos ir más así comiendo la basura. Esa es la imagen que provoca que Nicolás Maduro se pare de tu entrevista. Toda su narrativa y todo su argumento de que la revolución y su gobierno estaba bien se rompe con una imagen y es la importancia de las imágenes. A veces no importa lo que digamos cuando mostramos una imagen que contradice la verdad oficial, todo se cae. Y ahí se para, dice, la entrevista se terminó. Yo me paro también y le digo, ¿por qué no contesta mis preguntas? Esto que usted está haciendo no lo hacen los demócratas, esto lo hacen los dictadores. Y se va. Y ahí se terminó la entrevista. ¿Qué pasa con ustedes en ese momento? Llega el ministro de comunicaciones, Jorge Rodríguez, y me dice, esta no es la entrevista que nosotros autorizamos. Es decir, ¿él quería una entrevista en la que se alabara Maduro? Bueno, ellos tenían otra idea, una idea muy distinta de entrevista. Ahí empieza todo como un tipo de caos y veo que empiezan a correr todo el mundo. El material grabado en tarjetas de video, las cámaras, los monitores y el equipo de iluminación fue confiscado de inmediato. No hubo opción de que uno pudiera quitar una tarjeta y guardarla o esconderla. Martín trató de hacerlo y lo vieron y el miedo que me dio fue que pronto nos fueran a agredir. por un hecho como ese. Estaban muy agresivos. Las expresiones eran ¡quítales todo! Uno gritaba y el otro llegaba y te voy a quitar las tarjetas. Inmediatamente el ministro ordena la confiscación de todas nuestras cámaras, nos quitan las tarjetas de video y luego nos separan al grupo. A mí me expulsan de Miraflores y me meten a un cuartito a la entrada del Palacio Presidencial. Yo me peleaba con ellos como ustedes no nos pueden hacer esto, nosotros somos periodistas, estaba pactado una entrevista que ellos decían ustedes vinieron a nuestra casa y faltaron respeto. A Martínez Guzmán la llevaron al mismo cuarto con Ramos y a los otros cinco integrantes del equipo los dejaron en la sala de prensa con dos guardias. Cuando María entra a mí me están tratando de quitar el celular y yo les digo que no les voy a dar mi celular. Entra María y le piden su celular y tampoco se los quiere dar y entonces se dan cuenta que no vamos a ceder. María es una leona, María es una gran periodista y los intimidó a los guardias de seguridad y cuando se dan cuenta que no pueden con eso empezamos a ver mucho movimiento. Temiendo que le fueran a quitar su celular la productora hace una llamada desesperada al presidente de noticias en Miami. Le digo oye estamos aquí en Miraflores nos han quitado nuestros equipos y estamos retenidos. Eran cerca de las 7 de la noche ya oscurecía afuera cuando de repente apagan la luz está todo a oscuras y entran un grupo de agentes que violentamente me arrancan el backpack que tenía y mi celular. Yo diría que había entre 15 y 16 hombres allá adentro y yo era la única mujer. Llaman a una mujer para que esa mujer me pueda chequear que yo no tenía nada en ninguna parte mía personal. La señora me toca los ceros me mete las manos adentro de los pantalones. Yo estaba en una furia total. Si te digo que miedo no fue lo que sentí sentí furia. ¿En qué momento ellos definen que la entrevista les pertenece cuando fue una entrevista acordada? En el momento que no les gustó. En el momento que la entrevista se fue por un lado que a ellos no les convenía dijeron que era su material su entrevista. No les gustó. No les gustó. No les gustó.